Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, que muchos ganaderos no lo saben, es que el aislador puntilla tiene una forma correcta de instalar. Y es que la parte curva debe ir hacia arriba y la parte donde va el alambre hacia abajo. O sea, acá está al revés. ¿Por qué? Porque cuando llueve, acá se almacena agua y el agua hace que la cerca pierda potencia, pierda conductividad. Es muy importante una correcta instalación del aislador puntilla. La parte curva hacia arriba. ¡Gracias!